Cinco estadios con mayor aforo en Centroamérica, en la Centro pasado, venía el balón por ese costado, golpe de cabeza y gol. Gol, 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 gol. De Guatemala lo hizo Tarwinas, lo crucial para el conjunto de Amarín y Villatoro, balón arriba, parecía estar adelantado y está el tercero y está gol, 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 gol ¡Gol! ¡De Guatemala! ¡Gol! Acá está el tiro libre, viene el centro ¡Oh, la pelota preparada! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guatemala! ¡Gol de mi patria querida! ¡25 de juego! ¡Jugada preparada! ¡Y caballo que alcanza, gana! ¡Y caballo que anota! ¡Pone a ganar a Guatemala 1 por 0! ¡José Morales! ¡1-0! ¡Guatemala, El Salvador! ¡Bien, Guatemala! ¡Ataca, Guatemala! ¡Atención, ataca en 4! ¡Defiende, entrena! ¡Tiene Galindo! ¡La pide Robin! ¡Viene Galindo! ¡La tiene! ¡Ahora Satis! ¡Y está en segundo! ¡Satis con... ¡Gol! 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 que viene con la jugada de individuales, va a pegar, gol, gol, grueso, gol, gol, gol de Guatemala, 58 minutos, Guatemala está haciendo una fiesta cuando recupera la pelota, el traslado, la inteligencia de Galindo que recibe también una jugada impresionante, la cabalgata, mínimo 20, 25 metros, de dribleo para Santis y el zurdazo, de zurda colocado. 3-0 lo ganó Guatí. Pin, pum, pan, tortillas, papas. Mejía, dynamite ball in behind, and the header to lead it forward. Remarkable goal, shimmering for Guatemala, and Santis continues to see his profile rise. Claro, 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 usted lo estaba pidiendo, usted decía que un gol de Guatemala para levantar a su gente, para alegrar a su público, muy merecido, se equivocaron en la salida, un mal pase hacia atrás. Muy bueno, bien por izquierda, buena pelota por ese costado, peligro, belón en el área, solo el remate, el gol, Santis, gol, de Guatemala, centro de Carlos Mejía, remate al arco de... Santis, wiggling and shaking his way inside, curling, oh yes, Oscar Santis, the goal of his life. Wow, 2-0 Guatemala. Santis will deliver. The heads go up, and the header is in! It's another one, and Nicholas Savioa scores the third goal for Guatemala. They are pouring it on here in Guatemala City with these fan support. Well, according to any goal for sh汚い they are 실패. They are really a st seguir on the